Yo pienso que una de las cosas más interesantes que tenemos nosotros también es que somos cubanos y se refleja en nuestra música, en nuestros textos. Y somos cubanos que defendemos nuestra raíz, en nuestro pueblo, siempre le cantamos a nuestros amigos, a nuestra madre, a las mujeres. Y evidente ser cubano para mí es una de las cosas más lindas que me ha pasado en el mundo. Yo creo que lo más interesante de toda esta carrera de nosotros es el conocimiento que adquirimos, conocer gente nueva, otra filosofía de vida, ver lo que piensas tú siendo brasilero, lo que piensas tú siendo francés, lo que pienso yo siendo cubano, y comparar en el buen sentido de la palabra. Soy bastante clásico, a mí me gusta más bien la moda de los años 40, los pantanoles más anchos, a la Beni Moret. Entonces yo lo que intento es vestirme y sentirme bien en mi piel como yo quiero para poder subirme en el escenario y defender mi canción. Yo creo que una de las mejores cosas que nos ha pasado aquí en este continente es haber conocido gente tan linda como esta gente de Cubavera. Tenemos una relación con Viviar y hay un clase de ambiente positivo entre Cubavera y nosotros. Faltaba una marca, un estilo cubano auténtico. Y entonces están retomando nuestra cultura y para mí es orgullo, porque nosotros hacemos lo mismo musicalmente. Y yo creo que esta unión es interesante porque nosotros mezclamos la música más moderna, el rap, con la música más antigua cubana, con la música tradicional. Yo creo que es a lo mejor un elemento que le faltaba a Orisa. No se falta nada para perderme contigo.